Hace su aterrizaje El helicóptero que está trasladando al niño de 13 años Como decíamos recién, de alto la sierra Gente del Zamec Está trasladando ya la camilla Hacia la parte del helicóptero Viene acompañado de su padre Como así también del doctor Molina Ahí lo vemos, a Álvaro, sonriente Donde estrecha, bueno, una de las manos Del agente sanitario del Zamec Un vuelo tranquilo, sin problemas, sin inconvenientes Todo el operativo y el dispositivo de salud Por parte del Zamec Directamente estamos viendo, bueno, como Álvaro Llegó a lo que es al hospital materno infantil Inmediatamente para introducirlo, muy contento el niño A lo que es al hospital, a los pasillos del hospital Ya fue ingresado por el personal médico, por gente del Zamec Está bien, chico, está bien Bueno, ¿cómo lo tenían ustedes? ¿Todo bien allá? ¿Tranquilo? Sí, tranquilo, estamos ¿Está contenido? Está bien, contento está Muy bien, las palabras entonces del padre de Álvaro Que ya ingresó a lo que es al hospital materno infantil Es un adolescente proveniente de Alto de la Sierra El traslado ha sido coordinado con el Zamec A través del Ministerio de Primera Infancia Y nosotros, como corresponde, nos encaramos de recibirlo Vamos a hacer el abordaje interdisciplinario Calculo que a primera hora de la tarde Y seguramente en el transcurso de mañana Podremos tener algún tipo de información más precisa Así que por el momento esto es la información que tenemos Hemos visto buen estado de ánimo, ¿no? Sí, efectivamente ustedes lo han podido constatar Así que esperemos que todos los chequeos den bien Y bueno, el equipo de salud disponible por supuesto Para restaurarlo rápidamente a su comunidad Que es el deseo de los padres y de la familia En la justicia actuó de oficio El fiscal penal Armando Cazón dispuso una serie de medidas y diligencias A fin de establecer las posibles responsabilidades penales Que podrían surgir del encierro inhumano Entre ellas ha solicitado un informe detallando el trabajo Realizado en un hospital local La realización de una inspección ocular Un informe socioambiental Y la visita del médico legal a fin de verificar la condición del menor También dio intervención a la asesoría de menores en turno Donde en el marco de averiguación preliminar Y además se intervino la jueza de violencia familiar Y de género de la localidad de Partagal Por su parte el gobernador de la provincia Instruyó a la ministra de Derechos Humanos Pamela Caletti Solicitar las intervenciones de los organismos que corresponda La funcionaria ya ha solicitado que se investigue de manera urgente Los hechos y se determinen las responsabilidades del caso Dentro de este marco los ministros de primera infancia y derechos humanos Y asuntos indígenas Arbitran medidas necesarias para garantizar La cobertura de las necesidades de este menor de 14 años Recordemos que ha llegado en la jornada de hoy a nuestra ciudad Sin embargo la ex subsecretaria de emergencia social Y ahora candidata a diputada provincial En las PASO dijo que El padre del chico Adolfo Gaby Es agente sanitario Tiene un sueldo Tiene obra social del IPS Y que Álvaro tiene pensión por discapacidad Aquí vemos en imágenes Finalmente señaló que el menor no estaría Vivo sin tratamiento Sin las vacunas Sin los alimentos A los que siempre tuvo acceso Se pudo saber además Que Álvaro recibió todas las vacunas del calendario La leche, los alimentos Y otros beneficios A los que tiene acceso el niño Con carnet de discapacidad Hoy llegaba entonces Este menor de edad Este adolescente de 14 años De Alto de la Sierra Que recibirá atención médica completa Nuevo operativo antidroga De la policía de la provincia en Villa Floresta Hallarmiento droga y detenciones Fue en Villa Floresta El sábado por la madrugada